Me parece que la tecnología es importante porque es un buen medio de comunicación, o sea, facilita todo y digamos es muy fácil la búsqueda o aprender más. Digamos ahorita que estamos en la pandemia eso fue una ayuda súper buena, entonces buscar ayuda en medio de internet y también por un medio tecnológico es muy bueno.